Muy buenas tardes amigos, espero que estén muy bien, bendiciones para todos. Hoy vamos a ver un vídeo referente a los transformadores del horno de microondas. Realmente este componente rara vez falla, pero cuando falla generalmente el horno de microondas se da prácticamente... Se tira a la basura por decirlo así, porque este componente es generalmente muy costoso. Lo que podemos hacer aquí nosotros señores, porque mucha gente me está pidiendo cómo comprobar el transformador del horno de microondas. Yo generalmente, para ser sincero, no pruebo este componente de manera dinámica. Porque este componente tiene la capacidad de generar demasiada corriente. Es peligroso para la vida humana y sinceramente yo, en mi experiencia personal, para probarlo solamente le mido el bobinado. Hay una prueba que se le puede hacer aplicándole un transformador reductor de 12 voltios a la entrada, para que en su salida, él me entregue un voltaje muchísimo menor. Pero de igual forma, yo no lo recomiendo. Porque con esto no se juega. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de revisar un componente como es el transformador de alto voltaje del horno de microondas. Señores, el transformador del horno de microondas, básicamente tiene tres bobinados. Está el primario, donde se conecta los 110 o 220 voltios, dependiendo del país, que es este que está acá. Está un bobinado más pequeño, que es el bobinado para el magnetrón. Aquí es donde se conecta el magnetrón. Y por este costado, tenemos el de alta tensión, este que está acá. Y que creen, el otro terminal es el cuerpo del transformador. De hecho, si nosotros acá, por ejemplo, agarramos acá y pelamos un poquitico, ahí vamos a hacer una medición en un ratico más. Entonces, podemos medir el bobinado primario. Lo vamos a hacer de hecho, vamos a agarrar nuestro multímetro digital en escala de 200. Ahí está. Va a marcar un bobinado generalmente pequeño. Y vamos a poner un terminal acá. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y con la otra punta del multímetro, vamos a tocar la otra terminal. Ahí está, señores. Tenemos un bobinado extremadamente pequeño, de unos 3.8 ohmios. Es un bobinado sumamente pequeño. Y ahí pudiéramos tener una idea de que el bobinado no está abierto y de que pudiera, pudiera estar trabajando. ¿Ya? Por su parte, tenemos el otro bobinado pequeño del filamento. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar y vamos a poner... Ahí está, un terminal ahí. Y este nos marca prácticamente tipo continuidad. Vean. Ahí está. 0, 0.8. Prácticamente continuidad. Ahí está. Ese es el bobinado para el magnetrón. Y tenemos, por su parte, el bobinado de alta tensión, que es este que está acá. Ponemos el terminal allí. Y, ¿se acuerdan dónde había? Acá. Vean. Ahí lo pelé. Y vamos a tocar. Vamos, de hecho, a poner... Bueno, no. En 200 lo vamos a dejar. Para ver si nos marca. Y acá. Ahí está, miren. Vean. 172. Esos son los tres devanados que tiene un transformador de horno de microondas. Como les digo. Cada uno lo puede probar de su manera. Pero lo más confiable aquí es probar el bobinado. Generalmente, cuando esto se daña o se rompe la bobina. ¿Ya? O se recalienta. Internamente y se daña el bobinado. Yo, generalmente, no recomiendo conectar esto de ninguna manera. Porque sería, básicamente, una locura. Señores. Esto es un video muy pequeño. De cómo probar las bobinas al transformador del horno de microondas. De multiservicios de electrónica integral Hans da Silva. Si sospechan, por ejemplo. Si sospechan de él. Lo que pueden hacer es tratar de tener uno de repuesto. Y probarlo. Pero yo, generalmente, no conectaría este transformador. Ni siquiera con un transformador reductor. Es mi humilde opinión. Les desea un buen día. Multiservicios de electrónica integral Hans da Silva. Saludos. Espero estén muy bien. Suscríbanse a mi canal. Y compartan la información. Saludos.